Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Ernest Martínez. ¿Qué estamos haciendo hoy? Bienvenidos y... Ay, pensé que pasaba alguien. Bienvenidos, si eres nuevo, te invito a suscribirte, a escuchar la campanita si aún no lo has hecho. ¿Qué vamos a hacer hoy? Estuve viendo por todos lados que Raz tiene un especial, que lo hacen una vez al año, ponen muchas, muchas cosas en especial, entonces, pero no avisan, no dicen que van a tener especiales y no te dicen en dónde están, tienes que estar buscando por toda la tienda, entonces decidí ir hoy, salió creo que hace ayer, ayer salió eso y empecé a verlo por todos lados que están haciendo, vamos a ir, mi Raz no se llena tanto, entonces no es que voy a tener mucho contacto con gente, voy a estar usando mi máscara, como siempre estar a tener cuidado, pero sí, vamos a ver si encuentro, a ver qué encuentro, que está desde cuarenta y nueve centavos hasta tres dólares, pueden encontrar cosas caras a tres dólares o a cuarenta y nueve centavos, entonces quiero ver si, primero que nada, si esta Raz lo tiene, dijeron que todas, que todas las Raz lo iban a tener, pero quiero ver qué tanto tiene esta, entonces lo llevo conmigo para ver, vamos a ver qué encuentro, vamos a ver si sí tienen, no sé cómo va a estar, entonces ahorita les enseño un poquito más, vamos a buscar especiales ya llegamos, aquí estoy, a dónde está, allá está con mi máscara, con mi máscara, miren qué cosa tan chula y calientita, vamos a entrar a ver qué vemos llegamos a los zapatos, estas son las etiquetas que quieren buscar, dice reducido o reduce, estaban a cuarenta y dos, después a diecisiete noventa y nueve, los bajaron a doce noventa y nueve, no había mucha selección de zapatos, pero sí encontré algunos, estaban estos también a doce noventa y nueve, que son negros básicos, me fui a los zapatos de niños a ver si encontraba para Mateo y Tatiana, pero no tuve suerte, no había ni uno en especial, o al menos de su, de su medida de ellos, entonces no tuve suerte aquí, me fui a dar la vueltecita por las cremas y todo eso, que tampoco encontré nada que estuviera en especial, le di la vueltecita y llegamos, estaba viendo yo esas bolsitas, quería una bolsa nueva y dije, que mejor si la agarro a precio reducido, pero no fue así, la única bolsa que encontré fue esta cangurera, que estaba a ocho cuarenta y nueve, pero no fue mucho de mi agrado para el precio, sí me gustan las cangureras, pero no para ese precio, entonces la dejé y me fui a ver la ropa de niños, a ver que encontrábamos de especial aquí, también hablando con la muchacha, me dijo que había mucha ropa, mucha ropa, muchos zapatos en especial ayer, pero que mucho se vendió, están tratando de sacar todo lo de verano, a todo lo de invierno digo, para meter todo lo de verano, lo de primavera, verano, entonces estaban tratando de sacar muchas cosas que se fueron, ayer empezó la venta, pero pues ya hoy ya no hay tanta cosa, si hay estos suéteres, son de marca, son de marca Nike, entonces son marca cariñosita y si ven el precio no está tan mal, entonces, pero estas estaban muy chiquitas para Mateo y por eso no las compré, también me fui a ver los juguetes, a ver si encontraba algún juguete que estuviera en especial, encontré uno que no fue tanto, tanto especial, a lo que había visto, había juguetes de 49 centavos, juguetes de marca a 49 centavos, Barbies a 3 dólares, yo ya no tuve la suerte de encontrarlas, encontré este a 10.99 que no está tan especial, tan buena, entonces por eso la dejé, pero si estuve buscando, a mi soy fanática de las Barbies, me fascinan, me fascinan, me fascinan las Barbies y que mejor que encontrarlas en oferta, pero no fue así, no las encontré en oferta, si encontré algunas cosas a 49 centavos, no cosas de mi gusto, pero si había como esta, aquí, miren, tiene 11.99 este suétercito, que tampoco fue muy de mi agrado, esta camisa roja si estaba a 1.99 y esta de este color como camarón estaba a 49 centavos, fue una de las pocas cosas que encontré a 49 centavos en esta Ross, pero si estuve buscando, aquí era que estaban regadas por todos lados, no estaban solo en una sección, estaban por todos lados, entonces tenías que ver casi todas las etiquetas a ver si hallabas algo a ese precio, a 49 centavos, a 1 dólar, si hay algunas cositas, como les digo, este estaba también a 49 centavos, una camisita normal, que no estaban tan mal, estos están a 3.49 en especial y estos a 3.99 son pants, unas medias, también me vine a ver, estoy buscando unas sábanas para mi cama y las quería ver si las encontraba en especial, si no, de todos modos me las voy a llevar, si no están en especial, porque las necesito, pero miren, estas me fascinan, estas colchas de arriba para la cama, me encantan, aquí es donde, en Ross es donde agarro yo todas mis colchas, porque el material es genial, me han durado mucho, están frescas, en el invierno están calientitas, en el verano están frescas, entonces me gusta mucho, agarré yo un trajecito que es un suéter y unos pants, a precio bajo, también miren, estas estaban a 12.99, pero es Ice Queen, la mía es California King, que todavía esta le queda un poquito chiquita a mi cama, es 18.99, pero estas, estas sábanas están a 50 dólares, vine a otra Ross porque la talla no hallaba tanto, ayer un traje que es un suéter con unos pants y estaba en 18, estaba en 24, luego le bajaron a 18 y yo lo agarré por 8.99, entonces me gustó, son un suéter y un pants, entonces se me hizo por 8, casi 3, 4 dólares cada uno, me gustó, entonces tengo una Ross, es 3 minutos para un lado y esta vine a otra que es 5 minutos para otro lado, entonces me quedan súper cerquitas, vamos a ver qué encontramos aquí y les enseño. Otra vez al entrar están los zapatos primero y había varios en especial, estaban estos tenis y todos están lindos, estaban a 12.99, usualmente estaban a 25.99, entonces están a más de la mitad de precio, estaban estos otros tenis a 12.99, estos zapatitos negros a 12.99, había varios que estaban a 12.99, había unos como sandalias o huaraches a, creo que estaban a 15.99 en especial a 10.99, entonces a 10 dólares unas changlitas bonitas, unas sandalias, había varias cosas, también vi que sí tenían cremas en especial, esta estaba a 6.49 y esta otra 2.99, entonces sí tenían varias cosas, tenían más cosas que la otra tienda, sí había cosas ya vacías, había muchas hileras vacías, no encontré ninguna bolsa que yo estaba buscando alguna bolsita en especial y no había ninguna, me puse a ver, lo bueno de esta estaba todo en una hilera, tenían todo esto en especial, les estoy enseñando como se ven, miren este estaba en la otra a 2.99 y aquí estaba a 99 centavos, esas mallas, ese suéter también estaba en especial, este otro también, les estoy enseñando como se ven a los que están en especial, las etiquetitas que tienen, que si se fijan son rosadas y están arriba del precio regular, entonces estaba, entonces esta tienda agarra cosas de las tiendas grandes y las pone a un, a cierto precio bajo y es hoy en este día estaban todavía mucho más bajos, el 50, el 75 y hasta el 90% de descuento, miren este estaba a 8.49, esta se me hizo súper curiosa, estaba a 7.99 este suéter y tenía la máscara ya puesta al suéter para que ya no se te olvide y ya vas con tu máscara en tu suéter, se me hizo súper chistosa, este estaba a 6.49, había cosas de 7.99 a 8.99, si hay cosas de 2.99, este estaba a 14.99, no estaba en especial, pero si estaba casi la mayoría en este, en este hilera estaban en especial, como les estoy enseñando a cada una que la hacía, este estaba a 8.49, este saquito y ya hay mucha ropa de marca que está mucho más barata, esta 10.99, 7.49, están mucho más baratas que la tienda y son de la misma marca, pueden ser de la misma marca que esa tienda, nada más que están súper súper baratas, me gustó esta chamarrita a 12.99, este saco, no es chamarra, es un saco, muy muy bonito también, había varias cosas, había cositas que yo quería específicas, pantalones no tengo un montón, ahorita compré muchos, quería una faja y tampoco hallé baratas, entonces estaba buscando a ver si encontraba una, pero si de aquí o de Walmart es donde agarro las fajas, las fajas comunes que me pongo todos los días o así, las ya más fuertes las agarro en tiendas más, que son un poquito más caras que estas, y les enseño también tenían vestidos de fiesta, este es un romper que también estaba en especial a 11.99, este vestido a 8.99, había varios, también me fui otra vez a los juguetes a ver si encontraba algún juguete en especial, no hallé nada de juguetes, los zapatos de mis hijos también los fui a buscar en esta tienda y tampoco, había algunos pero no eran de la talla de mi hijo o de mi hija, entonces no, pero miren la colección que linda, la colección de muñecas de Disney, estaban, pues en sí ya están baratas, porque están a 15 dólares, en la tienda están a 45, pero miren estos tenis 12.99 y son de marca, entonces no está caro, la tienda en sí no es cara, pero todavía está más barato que de costumbre, hallé varios, pero como les digo, no eran de la medida de mis hijos, entonces no les compré, pero sí estuve viendo a ver si se hallaba los de 49 centavos, había muchos zapatos, ayer me dijeron que había muchísimos zapatos en especial a un dólar a 49 centavos, imagínense, 50 centavos por un par de zapatos, también busqué, a mí me gustan mucho los planeadores, los planners, y estaba buscando a ver si estaban en especial, o sea había cosas para hacer arte, cosas manuales, tampoco hallé nada, me metí a ver las cosas de los perritos, y no hallé, miren cómo estaba vacío, todo eso estaba lleno de especiales, entonces me tocó venir un poquito tarde para la próxima si voy a ir, el día que salga el aviso, ese día voy a ir, miren qué cosas tan más bonitas, yo quiero remodelar mi sala, entonces estaba buscando a ver si me gustaba algo, me gusta, quiero un reloj, quiero cuadros, ahí estas tazas bonitas estaban a 2.99, entonces sí están en especial estas tazas, miren estas, también 2.99 están, creo que el precio regular era 7.99, están súper bonitas, pero pues no quiero tazas, eso sí, lo que no estaba buscando sí estaba en especial, y lo que estaba buscando no estaba en especial, entonces un poquito tristona, me gusta mucho comprar mis velas de aquí, para ponerlas en el baño, huelen muy rico también los cuadros, los compro aquí, no había ni uno en especial, entonces no agarré nada de por ahí, me fui a ver, acuérdense que les dije que estaba buscando unas sábanas para mi cama, y si las encontré, ya, ay Dios, ya me, ya me subí, definitivamente en este había mucho más cosas que en el otro, como ven les enseñé más, había más en, están los unos como letreritos que dicen que están en especial y todo esa tira estaba en especial entonces era más fácil encontrar las cosas que están en especial había cosas de un dólar de 2.49 cosas súper baratas, no todo está en especial y no hay mucha cosa ya como les dije empezó todo esto ayer y como ya lo anuncian la gente misma lo publica por todos lados hay más gente que sabe, antes cuando no había pues había muchas cosas pero ahorita ya lo publican, ves como yo me enteré por las publicaciones y todo eso entonces que fue lo que agarré aquí estaba buscando sábanas para mi cama déjeme sacarla son estas las agarré en especial si ven aquí está estaban a 50 dólares precio regular en la tienda la bajaron a 20 que era 24.99 y ahorita estaba en especial a 16.99 entonces 5 dólares menos necesitaba una unas sábanas entonces agarré estas también agarré unos chones que no se los voy a enseñar salieron 5 pares por 4 dólares super bien y en la otra fue donde agarré déjenme esta que les decía es un suéter es como de pants tiene su gorrito tiene este material adentro no lo puedo enseñar bien porque no se puede ir los pantalones este fue 8.99 salió 8.99 este es un set 4.50 cada el pantalón y 4.50 el suéter entonces muy bien me fue bien pero es todo lo que les iba a enseñar ya me voy para la casa ya les enseñé no había mucha gente ni en una ni en la otra tienda son las 10 de la mañana entonces por eso tampoco hay gente no vengo en la tarde déjenme acomodarme migraviñero espero les haya gustado el video y nos vemos para la próxima adiós